Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de la Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el Departamento. Hoy vamos a estar hablando con la gente de trabajo social sobre una de las aristas del trabajo social y que es muy enriquecedora y que tiene que ver con el campo más que nunca y que tiene que ver con el trabajo social comunitario. Así que vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más con nuestros especialistas. Antes, como siempre te digo, que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio por la web, nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí pones play y en cualquier parte del mundo donde te encuentres, la radio de la Universidad e integrados. En su temporada número 11 va con vos. Y si no, como siempre decimos, en cualquier otro día nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí podés escucharnos on demand, tener acceso a material para profundizar cada una de las temáticas, conocer los currículum de nuestros invitados y estamos en formato audiovisual, así que también podés conocerlos. Y además, si te gusta, podés revisar las conversaciones integradas de todo el ciclo 2021 y 2020 también. Así que estás más que invitado a formar como siempre parte de integrados Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU. Saludo a todo el equipo de integrados como siempre que te hace compañía hasta las 10 de la mañana. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, mi nombre Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace que sea posible que estemos con vos todos los domingos. Ahora sí, dicho todas las presentaciones, saludo a María Florencia Rocha, especialista en Educación y Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social, profesora en Docencia Superior y es la coordinadora de la carrera de Trabajo Social en nuestra universidad. Flor, bienvenida, un placer. Hola, qué tal, buenos días a todos, a todas. Un gusto conversar otra vez con ustedes. Así que, bueno, por delante un lindo programa. Seguramente que sí. Recibimos desde Cuba a Diana Elquiz Martínez Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca. Es vicerectora de Relaciones Internacionales y Residencia Estudiantil, profesora de Metodología de la Investigación Social del Departamento de Gestión Sociocultural en la Universidad de Pinar del Río. Sus líneas de investigación son la formación para la investigación en el pregrado, la dimensión cultural del desarrollo, la capacitación de líderes formales y naturales para el trabajo social comunitario. Es autora del trabajo social comunitario, misión de la educación superior y el trabajo comunitario en la gestión del poder popular en Cuba a nivel provincial, entre tantos otros escritos. Diana Elquiz, un placer recibirte, bienvenida. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias Diana Elquiz, un placer. Desde Chile, muy cerquita a nuestro país aquí, hermano, cruzando la cordillera Felipe Sarabia Cortés, doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales por la Universidad de Los Lagos, magíster en Desarrollo Humano a escala local y regional por la Universidad de Frontera y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Santo Tomás. Es académico y jefe de carrera de la Escuela de Trabajo Social, Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Bio Bio y es autor de Espacio en Intervención en el Trabajo Social a partir del Efebre. Un placer recibirte Felipe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Desde España, José David Gutiérrez Sánchez, doctor en Sociología por la Universidad de Sevilla, máster en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad de Comillas y licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Cádiz. Es profesor interino en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y ha sido galardonado en el 2019 con el Premio Andaluz del Futuro en la categoría de Acción Social. Es coautor de Trabajo Social Comunitario y Asentamientos Chabolistas, un estudio comparativo de experiencias de intervención social. José David, un placer estar en Integrados con vos nuevamente. Un saludo desde España y muy contento por estar nuevamente aquí con vosotros. Gracias y desde México recibimos a Leonor Tereso Ramírez, es licenciada en Trabajo Social, maestranda y doctora en Trabajo Social con Acentuación en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Sinaloa en México. Es docente investigadora en la Facultad de Trabajo Social, imparte principalmente las asignaturas de Trabajo Social Comunitario 1 y 2 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es autora de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y actualmente postdoctorante en la Universidad Autónoma Indígena de México. Leonor, un placer recibirte, bienvenida. Saludos desde México y gracias por la invitación. Bueno, Flor, cuando pensamos en el trabajo social siempre pensamos en muchas opciones para nuestros futuros egresados. Algunas ya hemos tratado varias veces en el programa, pero tantas otras y siempre la que más ahí está a flor de piel es la que tiene que ver con el campo, ¿no? Con estar en el lugar de la acción acompañando a la gente. Y bueno, justamente el programa de hoy en el trabajo social comunitario, que muchas veces se puede hacer, como decimos, desde el escritorio o pensando políticas públicas y muy necesarias y valiosas son, pero también se hace ahí al lado de la gente y en el lugar, ¿no? Y esta es una experiencia invalorable. A ver, Flor, si ahí nos escuchás. Bueno, vamos con Leonor. Mientras tanto, entonces, también para empezar a hablar sobre el tema del trabajo social comunitario. Leonor. Gracias, Florencia. Sí, como bien dices, el trabajo social es una de las disciplinas que tiene muchísima riqueza en cuanto a campos, áreas, espacios de intervención, pero definitivamente la comunidad es un espacio en donde nacen las necesidades sociales, donde entendemos los orígenes de las problemáticas sociales. Entonces, creo que el trabajo social comunitario es la base de nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, este, en la comunidad, y es que no nada más trabajamos para la comunidad, sino también trabajamos desde la comunidad, y por eso es importante que quienes somos trabajadores sociales no solo seamos, estemos en el aula, sino también estemos colectivizando con las mujeres, que es quienes son las que principalmente sientan las bases del trabajo social comunitario. Sin las mujeres, la verdad es que no se pudiera hacer tanto, ¿no? Y por eso uno de los los obstáculos, cuando hablamos del trabajo social comunitario, es la participación social precisamente, y es que también vinculamos mucho la participación social como solamente una movilidad física, y no es así, sino que también es una movilidad de mentes, de conciencia, de reflexión de mi espacio, de amor a mi espacio, y ya una vez que se logra esa autoconciencia, entonces es cuando la gente empieza a movilizarse. Y cuando la gente se moviliza, pues ahí entra trabajo social como acompañante, como mediador de procesos de gestión, de planificación, y de esto que se habla últimamente, que es del empoderamiento comunitario. Aunque el empoderamiento como categoría puede ser una categoría ambigua y que pueda entenderse de diferentes maneras, cuando lo llevamos al terreno de lo comunitario vemos que en efecto el colectivizar y crear redes de sororidad, de apoyo entre las mujeres, pues sienta estas bases para los procesos de empoderamiento. Gracias. Leonor, qué interesante, muy interesante esto que comentás. Al menos, bueno, yo no sabía justamente esto, que es la cuestión también de género y que hay una preponderancia de mujeres en lo que es el trabajo social comunitario por sobre los demás actores. Así es, bueno, en las experiencias que hemos tenido en los últimos tiempos, siempre que vamos a comunidad son mujeres las que están ahí participando, ¿no? Y algo que me ha parecido sumamente interesante ahora que estoy trabajando con jefas de familia específicamente, me doy cuenta que a pesar de las múltiples jornadas de trabajo que tienen estas mujeres al asumir roles de responsabilidad familiar, al realizar trabajo asalariado, también se suma el trabajo comunitario, son mujeres que tienen una visión de desarrollo de su contexto. Entonces, la participación de las mujeres definitivamente es de suma importancia y aparte ya no encontramos mujeres o sujetas de intervención como antes, en el que uno quería darles voz y quería generar espacios en el que ellas se visibilizaran. Ahora no, ahora encontramos a mujeres que quieren negociar. Tú que me das como profesionista, yo que voy a recibir a cambio, etcétera, es una negociación entre profesionistas y actoras o actrices sociales. Ahora con el lenguaje inclusivo también hay que apostarle a esto, ¿no? Entonces sí, definitivamente las mujeres son quienes sienten las bases del trabajo social comunitario. Claro, no es una función como muchas veces a veces uno desde el prejuicio piensa de solo asistencialismo, sino de empoderamiento, como bien lo nombraste, y el poder accionar, ¿no? En la toma de decisiones, empoderarse para poder accionar en favor de mi comunidad, eso es sumamente valioso. José David, vos también compartís esta visión de las mujeres ahí en el estudio que han hecho ustedes de los asentamientos chabolistas, que corregime, nosotros para traducirlo a lo que es fuera del ámbito de España serían los barrios más humildes, las construcciones como más, barrios más carenciados, digamos. Exactamente, son barrios que están conformados tradicionalmente por chapas, por plásticos, por maderas, es digamos la experiencia que yo más tengo, aunque siempre hay construcciones que todo depende también de las posibilidades de cada familia de, bueno, ponerle un poquito de cimentación o utilizar algún ladrillo en algún momento dado, pero sí, esas son las construcciones. Y nada, haciendo alusión a la compañera pues totalmente de acuerdo, yo creo que la mujer, a pesar de vivir todavía en sociedades muy paternalistas, ¿no? En la que el papel del hombre todavía tiene, de hecho, hace poco lo hablamos con unas compañeras, digo, mira, el 90% de mi alumnado es mujer, pero después a los puestos directivos, ¿no? Lo están dominando todavía los hombres. El trabajo social comunitario, sin duda, desde mi punto de vista también, desde mi experiencia, pues es la mujer la que tiene un papel bastante importante, ¿no? En este sentido, digamos que como elementos, por así decirlo, estructurales dentro de lo que viene siendo el trabajo social comunitario. En cuanto al territorio, pues las que dominan sobre todo y saben los problemas día a día con quien más se relaciona, las mujeres. En cuanto a la población, yo en los últimos años estoy viendo más líderes mujeres que varones, ¿no? En cuanto a la demanda, son por lo menos también desde mi experiencia quienes más manejan y se saben utilizar mejor los recursos económicos, quien sabe pedir mejor las prestaciones, quien sabe orientarte incluso a otras compañeras. Incluso otro elemento y último trascendental que tiene el trabajo social comunitario es el voluntariado, ¿no? Cada vez pues asistimos también a una generación nueva, por así decirlo, de personas que se involucran, que independientemente de que tengan una formación más o menos especializada en trabajo social, educación social, perdón, psicología o ninguna información, pues se involucran bien en cuestiones de voluntariado. Por lo tanto, yo también creo que en este sentido las mujeres tienen un papel bastante importante y todavía falta mucho más por hacer como indicaba al principio, ¿no? Todavía falta muchísimo más por reconocerle a las mujeres su lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el trabajo social comunitario que conozco de España, sí, hay muchas personas, autores, ¿no? Que han escrito sobre ellos, pero todavía siento la necesidad de escuchar más a compañeras, ¿no? Más voz, en ese sentido. Bien. Felipe, el panorama del trabajo social comunitario en Chile, para también saber qué pasa aquí en este país. Mira, yo creo que lo que ocurre en América Latina en general es más o menos similar. Tenemos una trayectoria común como región latinoamericana. Tenemos un énfasis en el trabajo social comunitario como un nivel de intervención, en contraste con el trabajo social históricamente denominado de grupos y de casos y familias. Y, por lo tanto, claro, hay algún grado de especialización porque hay asignaturas especialmente enfocadas en el trabajo social comunitario. Eso es algo que yo, en mi trabajo en la Universidad del Bio Bio en Concepción, cuestiono un poco. Y hay, no solamente acá en la Universidad del Bio Bio, sino que también en otras universidades de Chile, se cuestiona la idea de que, dos cosas. Primero, que haya un nivel que podamos denominar como trabajo social comunitario, que es taxativamente diferenciado de los otros dos, digamos, sino que más bien hay funciones que pueden darse en cierta escala más colectiva, pero que eso no implica que se imbrican con otras acciones que tienen que ver más con lo individual o con lo grupal o con lo institucional. Y, al mismo tiempo, en ese sentido, la formación que nosotros hacemos no hacemos esa distinción marcada. Y, por otro lado, en el caso chileno particularmente, pero sé que puede representar también la realidad de otros países de América Latina, las comunidades se han difuminado en alguna medida. Es difícil encontrar cada vez más, cada vez más difícil encontrar vida comunitaria, entendida en los términos sociológicos clásicos, digamos, una comunidad cerrada donde hay vínculos cercanos, estrechos, en términos de proximidad espacial y en términos de lo significativo que es para la definición de la propia identidad. En realidad, lo que encontramos hoy día es que los sujetos que habitan nuestro territorio tienen distintas pertenencias identitarias a grupos que pueden ser más o menos denominados como comunidad. Y, entonces, tenemos una realidad mucho más fluida. Por esa razón, lo que hemos tratado de hacer desde acá es hablar más que de trabajo social comunitario, de hablar de una dimensión espacial del trabajo social, que puede tener múltiples aristas y múltiples formas de cristalizarse, pero que es una dimensión que ha estado presente siempre en el trabajo social, solo que quizás no de manera explícita. Uno lo puede ver, por ejemplo, desde las precursoras como Jane Addams, en el contexto anglófono, con el movimiento de los settlements, y hay múltiples otros ejemplos, pero a mí la centralidad del concepto comunidad me genera un poco de ruido. De hecho, hay varias colegas, incluso en México, me parece, que incluso dicen, bueno, el término desarrollo comunitario puede ser una trampa, porque incluso si uno lo rastrea, ve que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos, de organismos internacionales como estadounidenses, estadounidenses, digamos, en la forma de hacer política pública respecto a estos asuntos en América Latina. Interesante, y muy interesante esto que introducís, Felipe, y bueno, vamos a seguir desarrollándolo a lo largo del programa. Mientras les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, España, México, Chile, Cuba, donde te encuentres, www.fm891.com.ar, pones play y nos escuchamos. Escuchás en vivo en cualquier parte del mundo. Y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp, y allí tenés material de acceso a la temática, conoces a nuestros invitados, están sus currículum completos, y hoy estamos hablando sobre el trabajo social comunitario, y bueno, con sus también interrogantes comunitario, le ponemos ahora también un signo de pregunta en base a esto que comentaba Felipe por las realidades, ¿no? Que van sucediendo, ni más ni menos, con el avance de los años, de las personas, de las tecnologías y de las formas de vivir en sociedad, ¿no? Flor, te recuperamos, estábamos hablando y bien, muy bien lo han hecho Leonor, José, David y Felipe, acerca del trabajo social y cuál es la visión, Flor, del trabajo social que tenemos en nuestro país, ya que hemos conocido lo que tiene que ver con México, España y con Chile. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, de repente nos perdí, de repente se me fue toda la pantalla, bueno, aquí estamos otra vez. Bueno, básicamente les puedo contar lo que ocurre en nuestra universidad, ¿no? Como yo estoy la coordinadora de la carrera de la licenciatura en trabajo social y en nuestra universidad el abordaje comunitario es uno de los abordajes de práctica, como también en otros lugares del mundo, bueno, nosotros tenemos estructuradas las prácticas en cuatro niveles. El primer nivel, por un cambio de plan de estudios que hubo hace un tiempo, es el individual y familiar, luego tenemos el abordaje comunitario y grupal y luego tenemos el de las organizaciones, para terminar en un cuarto nivel que es también de las organizaciones, pero más de gestión de las organizaciones. En el nivel de abordaje comunitario lo que hacen las y los estudiantes es ir hacia instituciones que trabajan desde este nivel y, bueno, desarrollar allí sus prácticas en los distintos programas o proyectos que tengan ya planificadas las instituciones. Lo que hace en los grupos de trabajo social se insertan en esa institución y desarrollan junto con los referentes institucionales el proyecto en el marco de la institución en la que se desarrolla. Así no es que crean sus propios proyectos, sino que nos acoplamos a lo que las instituciones proponen o tienen propuestas para esas poblaciones con las que nos desempeñamos. Hay distintos centros de práctica, cada vez hay más, por suerte, que confían en la universidad porque, bueno, saben que somos casi dupla pedagógica con los referentes institucionales, porque si bien la academia y el aula les dan muchas herramientas, desde lo teórico luego es el desenvolvimiento de la práctica el que se da en territorio concreto y que se da con los referentes institucionales. Así que yo digo que hacemos como una especie de dupla pedagógica, ¿no? ¿Quién tiene más saber? Bueno, ahí está siempre el entramado de las relaciones, ¿no? ¿Cuál es el saber que nos caracteriza en la práctica? La teoría, bueno, ambas, ¿no? Es como esta mixtura de conocer todas las cuestiones teóricas para poder llevar una práctica profesional que no tenga que ver con un voluntariado sin desmerecer, ¿no? El voluntariado, digamos, que tenga una formación profesional de la academia. Así que ese es un poco lo que trabajamos dentro de la universidad, insisto, cada vez son más los centros de práctica que colaboran con nosotros en nuestra formación y tenemos distintos, distintas instituciones con distintos tipos de abordaje, bueno, según también el interés del estudiantado, ¿no? Tenemos claro, y lo bueno, Florencia, discúlpame, pero lo bueno es que las propias instituciones son las que se van sumando por boca en boca de otras instituciones y piden, bueno, yo también quiero que en nuestra institución vengan los jóvenes a hacer estas prácticas, queremos involucrarlos y eso realmente es algo que los estudiantes esperan y que, bueno, obviamente para las instituciones es buenísimo. Es muy gratificante que elijan y que las instituciones de la comunidad soliciten a los practicantes de la carrera y a su vez nosotros también estamos muy agradecidos de esas instituciones porque sin ellos no podríamos tener esta mirada, esta otra pata de la realidad en el territorio. Así que es un ida y vuelta, pero bueno, siempre agradeciendo esta generosidad que nos da las instituciones de poder hacer parte por este cuatrimestre de, bueno, de su dinámica institucional. Claro, totalmente. Diane Elkis, ¿vos nos estás escuchando bien? Sí, he escuchado todo. Perfecto, entonces aprovechamos también para que nos cuentes desde Cuba, entonces, lo que tiene que ver con el trabajo social comunitario y vos estás en uno de los niveles que hablábamos que justamente tiene que ver con la gestión, ¿no? Ya a nivel provincial del trabajo social comunitario y emparentándote con esto que decía Florencia, justamente que destacás en tu escrito la importancia de la educación superior para los futuros profesionales. Sí, exacto. A ver, yo escuchando las intervenciones de todo, pues iba señalando que es un poco los puntos coincidentes y la particularidad quizás de Cuba, ¿no? Que es la que no he escuchado. En el caso nuestro, por ahí es que voy a empezar, nosotros tenemos el trabajo comunitario como método de gestión de gobierno. Entonces, acá se denomina trabajo comunitario integrado y se trata de una articulación intersectorial y también de redes comunitarias. Y ahí nos insertamos nosotros como, digamos, que participamos en la formación de capacidades, acompañamos esos procesos comunitarios. También en el ámbito de la educación superior, bueno, yo vengo graduada de una carrera que es licenciatura en estudios socioculturales y desde que me gradué he trabajado también en esa carrera. Hoy en día en una carrera de gestión sociocultural para el desarrollo sigo trabajando también en la carrera y además soy asesora en el gobierno. O sea, que estoy entre los dos niveles, el nivel académico y también el nivel de poder trabajar en el gobierno. Desde el punto de vista de la universidad, nuestros programas dedican bastante tiempo de horas prácticas para poder irnos a las comunidades y en las comunidades trabajar con los diferentes redes o con los grupos que existen determinadas problemáticas. Algo interesante de Pinar del Río es que la manera en que las comunidades han encontrado para solucionar, digamos, determinadas problemáticas para organizarse han sido los proyectos socioculturales. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido la posibilidad de participar, de acompañar estos proyectos socioculturales, sobre todo para los temas de los diagnósticos y este tipo de acciones que se requieren. Y en el caso del gobierno, sobre todo, trabajamos por encargos. Yo en una de las publicaciones era precisamente un acompañamiento que estábamos haciendo. Nosotros tenemos una estructura política donde hay determinados líderes que, bueno, salen, digamos, que por procesos que se hacen en asamblearios a nivel de comunidades. Pero no necesariamente, por supuesto, todos son formados en una universidad. Y lo que hacemos es acompañar en diagnósticos, en identificación de determinadas necesidades. Las propias comunidades en ocasiones hacen sus propias demandas a la universidad. O sea, que por ahí básicamente es que nosotros hemos estado organizados. Y otra cosa que hemos tenido buena es que hemos tenido voluntariado. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo dos estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. Hemos logrado como parte de las relaciones internacionales hace ya, desde 2017, la participación de estudiantes de trabajo social y de sociología. Y participan acá también en determinada, o sea, de acuerdo a los intereses investigativos de ellos. Y porque hay diferentes profesores que trabajan líneas, puede ser desde el enfoque de género. Otros trabajan más cuestiones desde la intersectorialidad o con las brechas de inequidades sociales. Y entonces así los vamos vinculando de acuerdo a intereses junto con nuestros estudiantes también. O sea, que básicamente lo vamos concibiendo de esa manera. Y por eso los textos en el que yo abogo también que haya una salida de la universidad, o sea, más bien del marco académico hacia las comunidades, porque se aprende mucho también. Pues de eso que hablaba Freire, de ese saber popular que en las comunidades uno encuentra. O sea, básicamente es la experiencia cubana. Muy interesante esto que introducís, Dianelquis, sobre cómo también se articula, ¿no? Con muchas veces que están ocupados espacios que, como decías, no tienen una formación de educación superior, una formación específica en trabajo social. Pero esta es otra de las miradas, ¿no? El trabajo interdisciplinar, más que nunca, en el trabajo social comunitario. Felipe, vos que también estás a cargo de gestión de educación superior, imagino que este punto de la interdisciplinariedad y de poder trabajar a codo a codo con personas que no son afines muchas veces a nuestra rama es primordial. Sí, es muy interesante lo que plantea Dianelquis por el caso cubano. En el caso nuestro también hemos experimentado con el vínculo con otras disciplinas, especialmente arquitectura, urbanismo, pero también a nivel internacional hay experiencias con ingeniería, con todo tipo de otras disciplinas. Porque en el fondo la realidad de los habitantes, de las habitantes de los territorios no es fragmentada, como nosotros fragmentamos comúnmente en las universidades en las disciplinas científicas, sino que se da todo al mismo tiempo y de manera conjunta. Y yo quería destacar algo interesante de lo que plantea Dianelquis porque el trabajo comunitario, como plantea ella, está íntimamente vinculado con la organización social y política de la vida. Lo que puede ser denominado trabajo social comunitario o territorial, si algunos prefieren ese término. No es un espacio neutro de ninguna manera, es un espacio en el que se dan disputas políticas. Y eso es algo que comúnmente yo he visto en varias escuelas de trabajo social, a veces no existe una conciencia respecto de aquello. Y es una cuestión importante porque las acciones que se hacen desde el trabajo social en el terreno tienen implicancias también en ese ámbito. Pueden tener implicancias que desmovilizan la acción, es decir, que generalmente son intervenciones pensadas desde arriba hacia abajo y donde la política pública es pensada básicamente desde quienes detentan el poder, digamos. O, como parece ser el caso de Cuba, desde abajo hacia arriba, donde es el pueblo el que determina la conducción de sus propios territorios. Claro. Totalmente. Bueno, Leonor y David tienen experiencias justamente en sectores donde a veces la política pública no alcanza, es insuficiente o no llega, o esto que dice Felipe, se empieza a generar como un brebaje, ¿no? Para poder decir, bueno, aquí estamos nosotros y necesitamos tal cosa. Leonor, tu experiencia con los comedores, ¿no? Ante tanta situación de hambre en muchos lugares, estas mujeres que se organizan para poder dar de comer, asistir, paliar el hambre a quien lo necesita. Sí, sí, Florencia, como decíamos al principio, pues las mujeres aparecen como protagonistas e implementadoras de la política social, ¿no? Pero quiero centrarme ahorita en la experiencia actual que estoy teniendo y que es con jornaleras agrícolas migrantes que llegan al estado de Senado para insertarse a los campos agrícolas y trabajar, pero que aparte, al ser jefas de familia, pues entonces trae una visión de ya no estar migrando por aquello del cuidado de los hijos e hijas, sino que ellas se apropian de espacios de poder, de espacios en disputa, y se asientan y crean comunidades, y que en efecto esta noción de comunidad no tiene precisamente que ver con cuestiones geográficas o territoriales, sino tiene que ver con las redes que ellas mismas logran hacer para tener metas específicas, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres jornaleras agrícolas, en efecto algo que ha ayudado mucho trabajo para trabajar con ellas, es lo que se ha venido trabajando desde el trabajo social argentino, que es el trabajo social de colonia, es decir, esta mirada de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque vemos que la respuesta en viceversa no la hay, de hecho programas de la política social que estén destinadas a jornaleros y jornaleras agrícolas en México no existe, el último desapareció en 2019 y de ahí en fuera ya no hay, hay sí, énfasis en estudios sobre migración, pero más de México para Estados Unidos o Canadá, pero no para la movilidad interna. Entonces, estas mujeres han tenido que preocuparse y ocuparse, y el Estado ha dejado la conciliación total en ellas, para ellas gestionar y generar estos procesos de desarrollo social y desarrollo comunitario. Entonces, el papel del trabajo social es bien importante porque es quien va a vincular a la comunidad con instituciones, organizaciones con organismos de la sociedad civil, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en este último tiempo es, por ejemplo, que también gracias a la pandemia, porque eso fue lo que posibilitó, que vimos que muchos hijos e hijas de jornaleras agrícolas, pues no tenían la cuestión económica para ingresar a las universidades. Entonces, vimos como opción que el Aguaín, que es la Universidad Autónoma Indígena de México, pudiera traer carreras, pero virtuales. Entonces, fue tanto, fue tanta la cobertura que incluso no solo se inscribieron personas del propio Estado de Sinaloa, sino de otros estados de la República Mexicana. Entonces, el trabajo social vinculando estas asociaciones y estas instituciones, la verdad que sí representa un papel fundamental. Y también esto de rescate, como les decía al principio, de rescatar también las potencialidades de la propia comunidad, porque dentro de la propia comunidad hay personas con diferentes capacidades, formaciones profesionales, hay capital social y capital cultural que también hay que aprovechar. Entonces, esto de la interdisciplinariedad está, es algo en lo que tenemos que trabajar, no podemos trabajar aisladamente disciplina por disciplina, necesitamos forzosamente del equipo, este, incluso de disciplinas que antes pensaríamos que no. Ya lo decía el doctor Felipe, ¿no? Gracias, Florencia. Claro, totalmente. Esto que decía, trabajan con ingenieros, con arquitectos, con gente de urbanismo, pero bueno, tiene que ver con el quehacer, con el lugar, con donde uno está al lado de las personas y también con hacer el relevamiento de lo que se necesita, de cuestiones que incluso tienen que ver con el mejoramiento y a veces, muchas veces, con mejorar alguna peligrosidad o cuestiones edilicias que puedan no estar funcionando. En un ratito, José David, me gustaría que nos cuentes tu experiencia en tu trabajo específicamente en estos barrios que contábamos al comienzo y también me gustaría que vayan pensando, se los dejo así a modo de tarea, como siempre nos gusta con el programa Vincular, con estos futuros estudiantes y profesionales que estén prontos a salir al campo. Bueno, ¿cuáles son los trabajos, la intervención que podrían tener en el trabajo social comunitario, ellos como futuros profesionales? Así que en un ratito seguimos conversando porque está muy interesante el programa de hoy. Estamos hablando del trabajo social comunitario con invitados de diferentes partes del mundo. Vos quédate ahí que estás del otro lado hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar y en nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas Umlam y en Facebook, Twitter e Instagram, como siempre, arroba integrados RU. Seguimos conversando desde España, José David Gutiérrez, has estado trabajando, como decíamos al comienzo, con los asentamientos chabolistas y has tenido justamente esta experiencia de cómo se ha dado la intervención del trabajo social comunitario en estos asentamientos. Sí, también un poco por recapitulizar lo que antes también se refería el compañero. Vamos a ver, yo creo que asistimos, o por lo menos en este lado del Atlántico, estamos asistiendo digamos a la vivencia de sociedades cada vez más individualizadas, más individualizadas, más capitalistas, en las cuales incluso el alumnado cada vez es más individualizado, tiene una pérdida de lo comunitario. Yo ya no sé si fue el teléfono móvil, yo ya no sé si lo ha alimentado la COVID, ¿no? Con todos estos auges, ¿no? De la misma tecnología, la falta de conexión entre las personas. Pero sí es cierto que venimos trasladando o sintiendo este problema por acá desde hace tiempo, ¿no? Hace falta un trabajo social comunitario más fuerte, por lo menos en esta parte del mundo, en España, la cual tuvo un auge muy fuerte en los años ochenta, noventa, pero parece ser que todo el periodo, hasta llegar a lo que viene siendo la crisis económica, como que se fue perdiendo un poco. Claro, ya no hacía falta, teníamos trabajo, teníamos pasta, teníamos dinero, bueno, pues perfecto, ¿no? Entonces, claro, llega la crisis económica y nos damos cuenta que nos falta una cosa muy importante, que es el tejido social, ¿no? Nos falta, pues, volver a organizarnos. Es verdad que en los años posteriores, en 2011, en 2012, hubo muchísimas movilizaciones en España, el movimiento 15M, por ejemplo, y hubo como una pequeña vuelta a lo comunitario. Pero yo creo que todavía en ese sentido nos queda muchísimo por hacer. Y, bueno, he referido ya a algo así más con mi experiencia. Bueno, yo vivo en una zona en el sur de España que está muy relacionada con el narcotráfico. Bien, al estar próximo con lo que viene siendo el continente africano, bueno, pues, hay muchísimas redes de explotación de inmigrantes, muchas redes de narcotráfico, sobre todo, de lo que viene siendo drogas. Y, claro, esto lo unimos con una falta de empleo, bien, una falta de empleo de industria en esta pequeña parte de España, ¿no? Entonces, claro, el trabajo social comunitario aquí es más necesario que nunca, pero yo no sé por qué no se ayuda muchísimo más por parte del Estado, porque creo que me da la sensación de que las ayudas normalmente tienen un carácter más asistencialista, bien, en el cual tienen unos pequeños periodos de tiempo. Y todos sabemos que el trabajo social tiene su tiempo. Esto no es una pastilla que te la dan y se te quita la cabeza, sino que tiene un proceso largo. Y llevado a mis experiencias y, sobre todo, llevado a esos contextos, ¿no?, de chabolismo, de degradación humana, que esto parece muy raro a veces cuando se lo comento a compañeros que son de otros países, ¿no? Pero sí, tenemos lugares aquí que, vamos, que exactamente igual que otros lados del mundo, bien, que a veces me gusta romper estas barreras porque yo vivo en una zona que es así, que es más pobre que el resto de España, ¿no? Entonces, claro, desarrollar políticas asistencialistas con un pequeño toque de comunidad, con palabras muy bonitas, ¿no?, muy innovadoras, realmente cuando pasa el tiempo te das cuenta que no han servido de tanto, ¿no? Sí pueden despertar la conciencia de muchas personas, sí ha podido ayudarse o, como decía el compañero, ¿no?, entablar relaciones con otras disciplinas, pero hace falta muchísimo más. Y lo enlazo todo con lo que decía al principio, ¿no?, fruto, creo, de estas sociedades cada vez más capitalistas, individualistas. Y el trabajo social en España a nivel comunitario creo que más que nunca necesita una pequeña actualización o creo que todavía le falta un pequeño empuje si lo comparamos con años atrás. Pero, claro, esa es mi humilde opinión. Ya no sé el resto como lo habéis llevado en vuestros contextos, pero por lo menos yo creo que el trabajo social comunitario está más que demostrado la relevancia que tiene, está más que demostrado que con todos, ¿no?, sus características estructurales en cuanto a sus aspectos es más relevante que transformamos las sociedades. Somos agentes de cambio, ¿no?, como dice nuestra definición a nivel internacional. Entonces, bueno, es decir, muchas cuestiones y muchísimo, pues, todo desgraciadamente. Seguro. Bien, Elkis, no sé si querés tomar la palabra, sigo contigo acerca de estas reflexiones. Ajá, bueno, yo, escuchando también lo que comentaban, bueno, nosotros también tenemos el reto, fíjate, que aún cuando vamos a decir que tenemos ese establecido desde el gobierno ese interés, por así decir, de acompañar la comunidad, de que el trabajo comunitario integrado es un método de trabajo en el gobierno, igual tenemos muchos retos que cumplir. O sea, tampoco, ahorita se hacía la reflexión del sistema capitalista. Bueno, pues, nos vamos a un lugar donde todo, desde la década del 60, o a partir del 59, nos proclamamos socialistas, pero no significa que el trabajo comunitario, entonces haya dejado de tener sentido, porque realmente, y bueno, no es un secreto para nadie, porque por supuesto tenemos internet y se sabe la realidad de los países y las noticias y un grupo de cosas. Nosotros también tenemos cuestiones con las inequidades sociales y eso todavía constituye un reto. O sea, pudiera pensarse que el socialismo pudiera ser la solución. Todavía, por lo menos en nuestra experiencia sigue siendo un reto para el trabajo comunitario, el trabajo con esas brechas sociales que todavía tenemos. Yo estaba aquí apuntando algunas ideas para la otra pregunta que se dejaba como tarea, ¿no? ¿A qué cuestiones hay que prestar atención? Y, por ejemplo, nosotros a eso le tenemos que prestar atención, a la cuestión de trabajar todavía con brechas que además se están viendo. Desde que cambiamos las cuestiones del modelo económico social, realmente ha habido un incremento de estas brechas y, por lo tanto, es una manera en la que tenemos que trabajar. Y eso pone un reto para la academia. El reto de cómo entonces vamos cambiando quizás determinada concepción de enseñar el trabajo social comunitario en nuestro país, donde se supone que hay un grupo de garantías desde el punto de vista también de las políticas públicas y de las políticas sociales que van a favor de estos procesos. O sea, que un poco también nos pone desde el punto de vista de la academia a obligarnos a ir a las comunidades, a mirar los imaginarios, la representación social y de las cuestiones políticas y un poco actualizar también cómo trabajarnos en la docencia. Porque también siempre digo, no es bueno que cuando estemos trabajando con el estudiante, pues no sea, le vamos dando un grupo de teorías en el aula y cuestiones y cuando va a la realidad, que es una problemática a veces, choca. Y lo otro es ni vive aparte a la sociedad, forma parte también de una comunidad. O sea, que es también una mirada que hemos visto. El propio estudiante forma parte de una comunidad, está al tanto de las realidades que tenemos como país y de los problemas. Y de eso hay que hablar en el aula. Hay que hacer, hay que actualizar constantemente también el discurso de los clásicos, de la teoría, con la experiencia que vamos teniendo en el día a día y problematizar. Hay que también problematizar para que también haya una formación, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Más contextualizada y más a tono también con la... con las realidades que se necesita. Bien. Dianel Kis, perfecto. Ahí te estábamos perdiendo al final, pero te escuchamos completísimo. Y coincido en muchos aspectos de lo que señala Dianel Kis, que el tema de la equidad es un tema no menor, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó todo. Perfecto. Es un tema no menor, decían, lo de la equidad, en el que todavía nos falta trabajar mucho como sociedad y en nuestros pequeños grupos, ¿no? Esto de poder realmente trabajar el concepto de equidad, contándole a cada uno lo que realmente se necesita a cada una de las comunidades y teniendo un análisis previo de cuáles son las necesidades de cada sector, de cada comunidad, que no es lo mismo para todos, no es lo mismo igualar que ser equitativo, ¿no? Y a raíz de esto que decía Dianel Kis, que ya contestó ahí alguna de las cuestiones a las cuales habría que mirar entonces para los futuros trabajadores, y creo que también va en consonancia de lo que decía antes Felipe, y Leonor también, y David, que no sabemos si incrementados por esto del COVID y de la pandemia, pero sin duda somos distintos, somos otras personas y somos muy diferentes a los primeros que han pensado el trabajo social y el intervencionismo, y está bien que así sea y está bien que vayamos acompañando también esos cambios. ¿Leonor? Sí, a propósito de lo que menciona Dianel Kis, de las brechas de desigualdad, un enfoque que en lo particular me ha ayudado mucho a visibilizar más estas características particulares de las personas es el enfoque de la interseccionalidad, porque permite ver cómo diferentes categorías se interseccionan en una sola persona y uno puede entender mejor la realidad. No es la misma una mujer blanca que una mujer indígena y que una mujer negra, pero sumado no es la misma la clase que se tiene, la pertenencia étnica, el idioma con el que se comunican, si son madres solteras, si tienen escolaridad. Entonces creo que es necesario para el abordaje del trabajo social comunitario adoptar estos enfoques novedosos, pero muy necesarios, como es el de derechos humanos, el de interseccionalidad, el de interculturalidad, porque México tiene yo creo que las características mismas de los países latinoamericanos en el que tenemos una población pluricultural, plurietnica, tenemos 68 pueblos originarios que ya no están en sus comunidades allá aislados, sino que ya están en las zonas urbanas, están generando capital social, están organizando, se están colectivizando, entonces es necesario adoptar estos enfoques. Y ese es el reto como docentes también con los estudiantes, que ellos sean críticos, que ellos trabajen desde una visión emancipadora de las comunidades. Yo creo que esa sería la clave para el trabajo social actual. José David. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que están trasladando las compañeras, ¿no? Ese reconocimiento, ese trabajo dentro de la sociedad y, bueno, toda esta perspectiva que le estamos dando, ¿no? También de la importancia del ámbito académico, ¿no? Yo desde hace años hay muchísimos compañeros que también les digo, oye, salid de los despachos. Tenéis que salir de los despachos, tenéis que acompañar a vuestros alumnos a conocer muchísimas veces la realidad, ¿no? Porque también sin querer a veces entramos en dinámicas, ¿no? Que nos centramos en investigar y tal y se nos olvida nuestro papel también con la sociedad. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando la compañera Leonor. Y, bueno, vamos a ver también aquí en Europa a ver cómo sigue la cosa con lo que se está poniendo fea. Por ejemplo, con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que naturalmente nos está afectando. Y ahora, de hecho, está habiendo movilizaciones bastante importantes con la OTAN a nivel internacional, la cual ya nos están exigiendo que haya un aumento bastante importante del PIB en cuanto a defensa, ¿no? En cuanto a lo militar. Entonces, claro, eso va a ir en detrimento, seguro, en cuestiones sociales, en cuestiones educativas, en cuestiones… Entonces, claro, ¿cuándo lo ponemos aquí? ¿Hasta cuándo, no? ¿Cuándo vamos a fijar el hasta cuándo, no? Entonces, bueno, son cuestiones que podemos ir debatiendo, pero que naturalmente… Y vuelvo a decir, el trabajo social comunitario está en un momento que se requiere más de él, por lo menos la sociedad en la que yo vivo, y espero que así sea. Gracias, José David. Felipe. Bueno, entiendo que la pregunta iba direccionada hacia el campo laboral, digamos, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que es importante recordar, y yo concuerdo completamente con lo planteado con nuestros colegas brasileños, especialmente la colega Yamamoto, quien indica, bueno, el trabajo social debe ser entendido en el contexto de la división social del trabajo. Es una profesión, y somos trabajadoras y trabajadores, como cualquier otro trabajador, que tenemos una función específica de intermediación entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, dada esa condición de intermediación, nuestro rol específico profesional va a variar dependiendo de las directrices que tenga el Estado en cuestión. Por esa razón no es fácil dar una respuesta homogénea, porque eso va a variar dependiendo del país de que se trate. En algunos países, como en Cuba, por ejemplo, tienen una política pública que le entrega un rol específico a las y los trabajadores sociales. En el caso chileno, nosotros desde la dictadura en adelante hemos tenido un rol bastante mermado por varias razones, pero sobre todo porque la política pública, desde la Constitución en adelante, le ha restado poder a la población, al pueblo. Nosotros tenemos lo que se denomina aquí las juntas de vecinos, que son vecinos y vecinas organizadas en agrupaciones locales, que antes de la dictadura tenían un poder importante en el devenir del territorio que habitaban, porque podían tomar decisiones, porque se agrupaban en territorios bastante amplios. Luego de la dictadura con la nueva Constitución, eso no es así. Por esa razón, una de las cosas que se pone en la palestra luego del estallido social en el año 2019 es el cambiar la Constitución. Y un cambio de Constitución implicaría cambiar leyes, por ejemplo, como esta, que impide que los vecinos puedan organizarse y tener poder respecto de su devenir, y eso también va a afectar a nuestro rol profesional. Hoy día nosotros tenemos roles bastante limitados en el ámbito comunitario y colectivo en general. Hay colegas que están trabajando, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en todo lo que tiene que ver con la mediación para las viviendas sociales. Hay colegas que están trabajando en el ámbito específicamente de urbanismo, de todos los procesos comunitarios de mejoramiento de barrios, etcétera. Y también hay colegas que están trabajando al interior de los municipios o gobiernos locales que tienen que ver especialmente con las entregas de ayudas sociales en algunos territorios específicos y en el ámbito del agua. Nosotros tenemos un problema grave de acceso al agua, sobre todo en sectores rurales. Y eso también fue un motivo que gatilló la revuelta en el año 2019, porque hay poblaciones enteras que acceden al agua a través de camiones aljibe. O sea, camiones que llevan el agua no tienen acceso a tener agua al interior de sus viviendas, por ejemplo. Entonces hay problemas graves que, lamentablemente, en este momento, dada la política general, es difícil poder incidir fuertemente. Por eso enfatizar que hay problemas políticos importantes que abordan. Sumamente interesante esto último que planteas, ¿no? Florencia, cierro con vos y tus conclusiones finales. Bueno, en relación a dos temas. En relación a los y las estudiantes, me parece que el nivel de abordaje comunitario es como es el más atractivo para el aprendizaje académico y también para el aprendizaje en territorio. Es verdad, como decían el resto de los colegas, que no tenemos como la receta en tiempo y espacio para resolver situaciones concretas rápidamente. Son todas cuestiones de proceso. Llevan mucho tiempo, mucho trabajo, mucho poner el cuerpo en el territorio. Pero sí lleva, bueno, un montón de desafíos y creo que esto es lo interesante para quienes se están formando. Y en relación a los trabajadores sociales, como, digamos, como trabajo asalariado, en Argentina ocurre otra cosa que, bueno, lo conversamos también en algunos de los otros programas que tuvimos también en estas conversaciones integradas, que estamos equiparados a nivel de otras profesiones en cuanto a ámbitos de decisión. Por ejemplo, podemos aspirar en los hospitales a tener un cargo directivo, también en el tema de la justicia podemos hacer la carrera judicial y estamos equiparados con el resto de las profesiones. Por eso es bastante alentador esto, ¿no?, de tener una profesión, de licenciarnos en algo que a nosotros nos gusta, que, bueno, que va a ser parte de toda nuestra vida y que también en esto podemos hacer una carrera ascendente en cuanto a la cuestión laboral. Así que eso como, digamos, en Argentina está todavía, estamos bastante bien posicionados. Y también que muchas personalidades que están en ámbitos de decisión a nivel gubernamental también son trabajadores o trabajadoras sociales. Y entonces, bueno, la política pública está como también direccionada con una mirada de amplio contenido social. Obviamente hemos tenido momentos de gobiernos, políticas neoliberales, que sabemos lo que ocurre, pero, bueno, cuando se van esos gobiernos neoliberales vuelve otra vez a la reconstrucción del entramado social y, bueno, ahí estamos otra vez los trabajadores sociales remando y poniendo el cuerpo para que todo vuelva a una armonía, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Fantástico esto último que decís, Florencia, que también da cuenta de esto que decía Felipe recién, ¿no? Según el contexto, la política pública y el entramado de cada región, es también la intervención que se pueda o no tener en el caso del trabajador social. No hay recetas únicas, pero lo importante es que siempre están en el camino, están ahí para apuntalar y para trabajar con la gente. Así que, gracias por sus aportes. Ha sido valiosísimo el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les agradezco muchísimo por haber formado parte de estas conversaciones integradas. A todo el equipo de integrados que domingo a domingo hace posible el programa. Muchísimas gracias también. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos domingo a domingo en esta temporada número 11. Muchas gracias, María Florencia Rocha, Dianel Quismartínez Rodríguez desde Cuba, Felipe Sarabia Cortés desde Chile, José David Gutiérrez Sánchez desde España y Leonor Tereso Ramírez desde México. Un placer haber conversado con ustedes en la mañana de hoy. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo bien tempranito con un nuevo integrados y unas nuevas conversaciones integradas. Chau, hasta la próxima. Buena vida para todos. Llevame a la orilla donde pueda llorar, donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin. Ciencias Sociales de